Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta a personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género, nadie. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los en sí hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes, enriqueciendo su propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la América, esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Pónganse los cinturones, estamos a punto de despegar. Ya llega Réplica Internacional.